¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien, tenemos aquí un nuevo gameplay En este caso nos encontramos en Cuphead Nuevamente, ya subí un vídeo hace poquito Y os moló, con lo cual Yo he decidido pues continuar aquí con el tema este Vale, esto que es una especie de cueva o algo Eh... Rush Anguze, vamos pa' allá Gente, si por algún casual es la primera misión Del otro día, nos salimos inmediatamente Y ya está, sabéis, solucionado Nos tenemos que volver aquí locos Hoy tengo pensado de hacer un gameplay de entorno Ah, vale, 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 vale Ready, wallop, hoy va Tranquilo, fira Vale, 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 vale A ver si conseguimos reventarlo, gente Eh Uh Vale, 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 le hemos liado ahí, eh Le hemos liado ahí Básicamente pues nos ha caído en la cabeza Vale, vale, vale Le estoy pidiendo ya la distancia, siempre Acho, acho, acho Es siempre la misma, gente, siempre la misma Bien No parece excesivamente complicado Si no me lo paso a la primera me lo voy a pasar Posiblemente a la segunda o algo por el estilo Venga, vamos para allá, gente Ya sabéis Simplemente, según veo, los ataques que tiene Son los saltitos Vale Que no son siempre de la misma distancia Ah Vale, 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 vale Vale, aquí según veo, peña Vendría bien Vendría muy bien, gente Vale, 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 vale Tranquilo, fija Bien Vale, aquí vendría muy bien el disparo azul, gente Pero anoche Estuve probando A ver si podía jugar yo aquí en cooperativo Con un programita Con una persona que está lejos y demás Eh Y se podía, se podía a la perfección Eh Es una maravilla eso Por supuesto Y ya digo, gente Eh Nos compramos el tema de las metralletas estas rojas Y poquito más, os puedo decir, ¿sabéis? O sea, simplemente Estuve probando que todo fuese Más o menos bien Y va muy bien, gente La verdad Lo recomiendo mucho Lo recomiendo mucho Si alguna persona Tiene un internet Más Ah, tío Casi me pilla yéndome, loco ¡Hala! Ese fallo Ese fallo me va a costar Me va a costar la partida, tío Vale, cada vez va más rápido, ¿eh? Así que cuidado aquí ¿Vale? Salta, compañero Muy bien Vuelvo a saltar aquí Vale ¡Uh! Vale, lo venimos aquí al borde Salta, compañero Muy bien Vale ¡Uh! Vale, 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 vale Bien, hombre, bien ¡Uh! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! No sé qué hacerle, loco ¡No! Vale, eso no me lo esperaba, gente Vale, con tranquilidad Bien, ya sabemos que este juego es muy complicado, ¿eh? Eh, de hecho, la gracia de este juego es ver como el youtuber Se desespera Porque os digo que es desesperante Se pasa mal desde los primeros niveles, tío Desde los primeros niveles, vale Tengo que hacer una cosa aquí para acostumbrarme, gente Que es deslizarme por el suelo Porque además de deslizarme lo que es en el aire En los saltos, de acuerdo También me puedo deslizar en lo que son el suelo Bien Y eso me puede ayudar bastante a la hora de zafarme De este campeón Vale, ya prácticamente me he suicidado, gente Lo he hecho queriendo Vámonos para allá, venga, va Se puede, gente Tres minutitos, ¿eh? Estamos sufriendo aquí con el tema este Por cierto Estoy de viaje No estoy en casa Eh, me he pegado una maratón de grabar El día de San Valentín, precisamente Para tener ese fin de semana libre Y poder viajar Y hacer cositas Chaechis Y todo eso, gente Con lo cual Con lo cual A lo que me refiero Es que yo estos vídeos Posiblemente No les meta yo Lo que viene siendo el intro ¿De acuerdo? Porque eso ya requiere Muchísima más edición Y de verdad Me puede dar algo Si tengo que grabar 5 o 6 vídeos En un día Y con sus miniaturas Por supuesto Eh Y editar lo que sería Fuertemente, ¿sabéis? O sea, básicamente Lo que vais a tener es un vídeo Includo Tío, eso es muy injusto, loco Porque me han cerrado ahí Y ya me dirás tú Cómo salgo yo de ahí, ¿sabes? O sea, es imposible Ya me empieza a calentar, gente Me empieza a calentar Y todo por no tener El arma azul, tío Eh, podemos hacer una cosa Podemos hacer una cosa Podemos aprovechar Que tenemos la metralleta roja E ir a un mapa De los normales ¿De acuerdo? Y de que se nos gaste O nos intercambiamos directamente El arma roja por la azul, tío Pues es que, claro Yo aquí me vengo Aquí, ¿sabéis? Le meto caña aquí a esto Vale, vamos a suicidarnos Eso es Vámonos de aquí Gente, vámonos de aquí Vale Keep game Eh, ojo Que puede ser que haya quitado El juego entero, ¿sabéis? O sea Creo que me he equivocado, loco En vez de irme Lo que viene siendo Ah, vale, vale Yo digo, como se me cierra aquí Y ya me reviente la grabación ¿Sabes? Ya Entonces cuando me tiro de los pelos, gente Vamos para allá Vamos a quitarnos La metralleta roja Esto es totalmente sin cortes Gente, esto es lo que es Vamos por aquí El resumen Eh, exit to title Exit to desktop Eh ¿Hay algún botón con el cual Yo pueda Quitar esto? O necesariamente Tengo que venir aquí a la tienda, tío Vamos para allá No obstante, creo que tengo cinco monedas, ¿no? Sí Vale, cinco moneditas Bien, este es el señor cerdito Vale Eh, vamos a hacer una cosa, gente Vamos a hacer una cosa Esto es para comprarnos Una vida Eh Vale Aquí me salía la roja, gente Me salía a mí la roja Vamos a hacer una cosita, entonces Eh Vamos a salirnos aquí Vale Y ahora aquí, en teoría Cuando yo me compré la roja Me daba a mí la oportunidad De cambiarme el kit De armas Que yo quería utilizar ¿Hay alguna forma de conseguir eso Nuevamente, tío? Os juro que estoy pulsando aquí Todas las teclas ¿Sabéis? Pero aquí Vale Spread Ah, ok, ok, ok Vale En el shoot Ah, vamos a ponernos la azul Vale Perfecto, gente Vale Vámonos para allá A ver si ahora le podemos reventar el hocico Lo que viene siendo al pavo a esto, eh Pues yo creo que es que Parece simple Vale Pero porque está pensado para Reventarle con la azul, tío Así A esto me refiero yo Pues ahora yo aquí Me pongo yo aquí, ¿sabéis? En plan pro Y es que me río en su cara Básicamente Básicamente Ay Ahora es mucho más fácil, tío Si es que yo ¡Ah! Me pillo, me pillo, gente Me pillo A ver si no nos pilla ahora Ahora, compañero Hasta luego ¡Oh! Vale, 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 vale ¡Uh! Vale Bien, hombre, bien Vale, vale, vale Y ahora es cuando salta Más Pero va a saltar ¡Uh! Va a saltar hacia allí ¡No! Vale, vale Yo digo Si salta me revienta ¿Sabéis? Vale ¡Uh! Tú, eh El bicho Rebota ¿Me da? ¿O no? ¡Uh! Vale ¡Ahí va! Ahora sí me han tallado, tío ¡No me lo creo, tío! Vale, vale, gente Casi no lo pasamos a la primera Casi no lo pasamos a la primera Venga, va Según veo tiene dos transformaciones Con lo cual hay que tener aquí Un poquito de cuidado Vamos ahí Pa' tu casa, chaval Por cierto ¡Ahí va! No, tío Me he empanado, gente Me he empanado, me he empanado Me he empanado, me he empanado Ahora, también os lo digo, eh Esto está pensado Para lo que os comento Del rayito azul, eh Esto aquí Con el rojo Ni de broma, chaval O sea El rojo estará muy bien Para cuando hay muchísima densidad De población De flores, ¿sabes? Pero lo que es para partidas De estas así Contra jefes ¡Venga, tío! ¡Qué falso, loco! ¡Eca, venga, 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 venga! ¡Rebota en la pared y me salta en la cabeza! ¿Sabes? ¡Buah, chaval! El sufrimiento, loco El sufrimiento Me da igual Aunque sea solamente un gameplay Para reventar a este pavo, tío ¡Oh! Casi la liamos ahí, eh Vale ¡Ahí va! Vale, compañero ¡Ah! Pensaba que iba a saltar más, tío Es completamente irregular Este pavo saltando, eh O sea Yo no sé ¡Ah! ¡Uh! Vale Con lo fácil que será Quedarse quieto en el sitio, tío Y no complicarse Y apretar lo que viene siendo La Y Para deslizarte Cuando solamente sea necesario Y reventarlo Vale, aquí es cuando se empana él Vale ¿Qué dices, tío? ¿Pero por qué a veces salta un huevo? Y otras veces no salta nada Y este es el 50% pelado, tío El 50% pelado, chaval El 50% pelado Vale Es que veis a lo que me refiero Cuando es enano Apenas rebota, tronco Vale Vale Antes me comió el primer tiraco Venga, chaval En tu cara ¡Juego! ¡Uh! ¿Veis? Es que es irregular, tronco Es complicado este juego, eh, gente O sea Yo sé que a muchos de vosotros Molará el Geometry Dash, ¿vale? Porque es un juego de esos Que tienes que repetir las cosas 100.000 veces, ¿vale? Porque os revienta ¿De acuerdo? Pero es que este juego Es... Me recuerda muchísimo al Geometry Dash Tío, se sufre, loco Se sufre Vale ¡Uh! Aquí es donde se cabrea Vale, vale, vale Salto 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 ¡Uh! ¡No! Es que me he encerrado O sea Vale, me voy, me voy Me voy por este pago Cuando menos te lo esperes Rebota una barbarie ¡Uh! No me lo creo, tío No me lo creo ¿A cuánto está de pasármelo? A nada, ¿no? A nada Creo que iba a llegar ya A otra transformación, tío Iba a llegar a otra transformación ¿Sabes? O sea La bola azul Del averno Increíble Que haya juegos 3D Súper épicos Súper Todo Y que te los pases medianamente fácil De acuerdo Y que venga este juego Ambientado Retro total Súper bonito Y con una Con un arte Que flipas, tío Y que te parta el hocico, tío Gente Esto es vuelta Esto es vuelta a lo de verdad Es un juego de los de verdad De los que te suponen un reto Que te pican durante horas Y tú Al final acabas Desquiciado, perdido Y echando monedillas En la maquinita Para que te den más vida Para podértelo seguir, tío Es el típico El típico juego De hace un huevo de año De los que ya no existen Básicamente Iba Que falso, loco Me llega a haber reventado De esa forma, tío Venga, compañero Que sí Eres muy bueno Uh Me voy, me voy Me ha venido un castañazo ya aquí Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Pero ¿por qué a veces salta más Y otras veces salta? Es que no lo entiendo No lo entiendo Es completamente loco Está loco este muñeco, tío Está loco Qué manera De sufrir De sufrir Me muevo Vale, lo bueno Bueno, es que Es que verá Ahora aquí por hablar Me va a partir el hocico Digo, lo bueno Es que la primera transformación La tenemos ya Dominada ¿De acuerdo? Está bien Vamos, compañero Hasta luego Uy va Se viene Se viene el puño Se viene el puño Por hablar Por hablar Por hablar Vale, según veo Son dos transformaciones Vale, esta es la segunda Bien Bien Bien, lo tenemos Gente, lo tenemos Vale, con calma Con calma Con calma, vale Ahora se va a hacer gordito Y es que Es que no, tío Es que Va por ti, loco Vale, estoy muerto O sea Es que Ya me diréis vosotros ¿Cómo? ¿Sabéis? O sea ¿Cómo salís de ahí, loco? Oh ¿Qué dices? ¿Cómo me ha dado, tío? ¿Cómo me ha dado? Si estaba en la otra punta, tío Si estaba en la otra punta Por favor ¿Qué me estás contando, loco? What are you counting to me, tío? Tienes que caer, compañero Tienes que caer como sea ¿Vale? ¿Vale? Es que da igual lo que hagas Da igual que te pongas más lejos Más cerca Salta por ti, loco Salta por ti Es Es inteligente ¿Veis? Es que da igual Es que aunque esté a tomar viento Da igual Lo calcula Para caerte en la cabeza, tío O sea No hay ningún patrón Exacto Para Estar Es que da igual, loco Es que cuando Me suicido, me suicido Venga, va Quiero empezar otra vez, tío Yo creo que este juego Es el típico En el que si te calientas Y te enrabietas Peor va a ser Peor va a ser Así que Vamos a ir con filosofía, gente Con filosofía Venga, cada vez que nos mate Gente, vamos a decir Vamos a decir algo bonito Venga Vale, vale, vale Es verdad Es cierto, gente Cada vez que nos mate Vamos a decir algo bonito Vamos a decirle un piropo Cada vez que nos haga algo Vale, venga Va, a ver si así Salta, por favor Muy bien Muchas gracias ¡Uh! Tío, ¿cuándo va a palmar ya? Vale, 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 vale Yo digo ¿Cuándo va a palmar ya La primera transformación? ¿Sabes? O sea Please Vale Vale ¿Qué dices? Si es que no Es que Vale, eres precioso Eres precioso, compañero De lo mejor De lo más bonito que he visto yo En el mundo videojueguil Por favor Pégame ya el puño Pégame ya el puño Ahí Vale 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 No Uy Cómo me he salvado ahí, gente Cómo me Vale Eh Ahora, ahora, ahora Que está para que lo ha perdido Vale Vale, rip ¿Y ahora qué? Uh Vale, vale Se cabrea Viene a por mí No Vale Huevo Vale Si tu talent te vacila Tú te callas Y lo asimilas Uh Vale, 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 vale Le tengo que pegar yo a esto O algo Sí Vale Le tenemos que pegar, eh, gente Le tenemos que pegar aquí Vale Vale Este se me da más o menos bien Como por hablar ahora Me reviente Eso más o menos Tres pases, gente Vale Tres pases Y a por él El chaval se está ya cabreando, eh Vale Bien Bien Vale Un poquito más ¡Hoy va! Vale ¡Hoy va! Vale, vale, vale ¡A knockout! Ojo Ojo Que no sé De verdad No tengo la suficiente experiencia En este juego Para saber Qué sucede ¿Sabes? O sea, vale Primer monstruo Lo tenemos Y hemos perdido solamente Una vida de tres ¿De acuerdo? En cuanto al tiempo No sé si me darán un bonus Vale Tenemos dos estrellas Bien Y cero de super meter ¿Sabes? O sea Una calificación C No lo entiendo No lo entiendo Si solamente nos han matado una vez De tres Y lo hemos hecho más o menos bien Es increíble Es increíble Vale, pues lo tenemos ya aquí Vale Eso qué pasa Que ya se puede subir o qué Vale Soul contract Gupil le grande Yugo de Gupil le grande Soul contract Vale Bien Tenemos un contrato, gente Estupendo Ya tenemos el contrato de ese alma Vale Por aquí abajo se podrá ir Habrá algo Porque obviamente yo esa zona No la conocía ¿De acuerdo? Y esto me recuerda a mí un poco Al tema de los Pokémon Vale Aquí podré bajar No, no puedo bajar Vale A este señor ¿Qué le pasa aquí? Vamos a hablar con él Gente Este hombre dice Que quiere que reventemos A esto Básicamente, gente Por aquí se puede andar, ¿no? Bueno, es que ya Viendo cómo está el patio Sabéis Vale, vale Yo digo Ay, tú que puedo bajar por ahí Y me parten Me parten el hocico, gente A ver, vamos ahí Vamos ahí en orden Vamos ahí en orden Vámonos por aquí A esta islita aquí, gente Vale, nos quedan aproximadamente Cuatro minutillos Podemos hacer una cosa Podemos probar A ver cómo rula esto Vamos O vamos a darle aquí al coliseo Aeroplane blueprint Enter El mapa del aeroplano De acuerdo Shoot ¿Qué me estás contando? Parry especial Eh, esto es para comprar algo, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Vale, tenemos aquí A el aeroplano Vale La X para disparar La B para especial Vale A para parrying Press at any time To navigate O interact with pin object Vale Vale, tenemos aquí el parrying De acuerdo Esto ya lo sabemos Eh Y Ah, vale El círculo aquí Para liarla con el cohetaco este Ah, vale Pues entonces ya Lo que nos están explicando aquí Es un modo de juego nuevo, tío Y con la Y Lo que hace es la voltereta esta, ¿no? Vale Exit Vámonos para allá, gente Va, se puede, ¿eh? Vamos a ver si hay alguien Eh What the fuck Eh Vamos a hablar con este hombre entonces I get you too much Te apuesto dos tazas A que Eh Estás preparado para El salvaje azul El yonder salvaje azul Solo recuerda Esos pájaros que están volando Tienen sus propios trucos Vale Eh Your fancy fighting move on the ground Don't apply up there Vale Although you can still parry Like the dickens Vale Be sure to string yourself When they need arises Va Pero recuerda Que Cuando estés corto Eh A corto rango Well Buena suerte Supongo Vale Y por ahí ya nos han dado el parrying Vale Pues vamos a hacer el intento El intento Es que no prometo nada Simplemente El único intento Si está guapo Y le penteis Likes al vídeo Subo el siguiente Venga va A liarla Vale Por lo pronto Por lo pronto Por lo pronto baby Vale Uy bo Anda 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 Aquí lo fira Vale gente Uy bo Ojo 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 Vale me han reventado gente Me han reventado A ver El último intento El último intento Lo juro Venga vámonos para allá Vámonos para allá Vamos Vamos a darle aquí un poquito de caña a este hombre De acuerdo Vale Vale Los jajaja También meten daño Sabes O sea Vale Bien Vale Para moverme rápido Ahí va Era la La Y De acuerdo Bien El burro El burro este Supersónico Madre mía El juego está guapísimo Loco Vale vale Udai Bueno gente Pues hasta aquí Vamos a dejar el episodio de hoy Exit to map Espero que os haya molado bastante El desafío que hemos tenido ahí Cara a cara Con el señor ese Recuerdo que yo este juego No he jugado en mi vida Hacía muchísimo que no he jugado En plataforma de este estilo Yo creo que es Una joya Es una joya que hay que jugar realmente Así que nada gente Si os la habéis pasado muy bien Simplemente dejad vuestro like Vale Para mi es una forma en la que Decís vosotros Expreséis por vuestras partes Gracias Por lo que haces Talens Así que para mi eso es muy importante Aunque pueda parecer un número irrelevante O lo que sea Para mi eso es importante Pues ya sabéis Lo considero como un gracias Talens por lo que haces Así que nada Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente gameplay Gente Y lo dicho Pásale muy bien con los videojuegos Y nos vemos en el día de mañana Y nos vemos en el día de mañana Y nos vemos en el día de mañana ¡Gracias! ¡Gracias!